Te veo en la manita. Hola. Hola. A ver. ¿Hay alguien conectado? Eso como se ve. Aquí tienen que aparecer. Nadie nos quiere. También tarda. Claro, hasta que la gente diga el aviso y todo. No, y que desde que se conecta hasta que aquí te sale. Hola, uno. Hola. Bueno, o una. Mira, ya estamos sumando ya. Seis, diez. Bueno, venga. El otro día en la rehabilitación de Mark llegamos a ser 500. ¿En serio? Sí. Hola. Hola. ¿Qué dicen? Hola. Hola. Sí, yo. Nada, estamos aquí pues con los refugios. ¿Cómo que nada? De animales. Nada, es una coletilla que tengo. Es que no es fácil hablarle a una cámara porque por ahí me parece muy divertido, pero yo estoy mirando a una cámara. Me gustaría veros, pero no... Entonces, pues nada, estamos aquí aprovechando este bonito día. Que es miércoles, jueves. Miércoles. Miércoles que yo como trabajo todos los días, para mí todos los días son iguales. Y nada, y estamos montando las casetitas que son refugios para... Refugios de madera que empezamos el otro día. Y mirad, espera. Bueno, aquí tenemos a toda la gente que estamos trabajando. Y voy a dar la vuelta a esto y os saco a vosotros. A ver un segundito, que esto se da a la vuelta. Ahora ya se puede poner todo el mundo atrás. Hola, ¿qué tal? Venga, ya, salgo. Bueno. El minuto de descarga. ¿Veis? Ya hemos avanzado bastante. Bueno, la del otro día... Tenemos una ventanita preciosa. Sí, bueno, esa madera está puesta de pegote. Ahora hay que volverla a poner bien. Estaba solo para sujetar estas dos. La del otro día... Que la podéis ver ahí. Solo nos falta montar el tejado. ¿Veis qué bonita ha quedado? Súper chuli. Pero ahora, ahora me acerco. Ay, cómo se aleja el... Ahora. Y el otro día estaban... Todos ellos estaban a este lado. A este lado estaban, ¿veis? Esta ya la estamos terminando. Bueno, también hemos aprovechado para... Un poquito tal. Y... Y nada, ya ahora están aquí. Además, como estaban aquí, pues bueno, ha estado lloviendo. Y ahora por ahí ya ha crecido un poquito de verde. Y seguro se lo pasan bien. Hola, Ise. Y... Le das un poquito, no. ¿Y qué? ¿Qué te parece cómo está quedando? Muy bien. Estoy muy contenta. Sí, la verdad es que son muy chulas. Sí, porque viernes... Viernes aparte hay lluvia, ya llega el invierno. Y... Y van a estar calentitos, que es lo importante. Sí, muy calentitos. Vamos para arriba, si quieren. Lo grabamos desde arriba. Sí. Así... Así veis a las cabritas que están... Lorena, te hemos grabado. Lorena, ya está a punto de caerse dos veces. No, no me he caído. Porque hay unos niños ahí saludando a Hansen y Gretel. Ah, bueno. Bueno. Esas son cosas que pasan, pues que pasan por aquí y ven a Hansen y Gretel, que son muy simpáticos, y se ponen ahí a saludar. Bueno, aquí está la chana, que es la super ayudante, que siempre está ahí en todos los salados. A ver, salto para aquí. Esto, cuidado. Y... Y vamos para allá arriba. Y vamos para allá. Sí, ahí hay gente. Aquí arriba hay una pista. Sí. Hay gente que está con... Pocas veces sacamos... Hemos sacado muy pocas veces. Esa parte de arriba. Sí. No sé por qué, la verdad. Ella es Lluvia. Sí, sí. Ella es Lluvia. Que yo creo que Galicia se va a parecer un poquito a ella. Ella es Jan. Ella es Mary. Este es Snagel. Ahí está. ¿La veis? ¿La Gin? Sí, aquí es. Que se camufla. Gin es la hermana de Jan. No se parecen mucho, pero son hermanas. Hola Snagel, cuidado, que me caigo. Mira, desde aquí arriba tienes una vista genial. Sí. La gente está trabajando en la caseta. Sí. ¿Veis? Mirad. ¿Ves? Ahí está. Ahí estamos trabajando. Esta casetita parecía más grande de abajo. Pero luego hay bastante cuca. Ahí está la otra. ¿La veis ahí? Es de aquí. Ahí sí. Y nada, pues haciendo mejoras. Que si no, el tiempo pasa y los animales tienen que estar cada vez mejor. ¿Verdad, Laura? Sí. Claro. ¿Veis? Ahí está Roberto. Llegan muchos animales nuevos, entonces las instalaciones se quedan pequeñas y se quedan desfasadas. Claro. Para que así te den mejor el suelo. Pues eso, que llegan animales nuevos y aparte de rescatarlos, pues luego hay que hacer otras cosas. Luego en las instalaciones no es lo mismo albergar 20 ovejas que podíamos tener el primer año a cerca casi de, bueno, ciento y pico ovejas y cabras que tenemos ahora. Entonces, pues las casitas se van quedando pequeñas y se necesita pues más, se necesita siempre trabajar para mejorar y ampliar y poder ayudar más animales, ¿no? Sí. Que al final, mirad, por favor. Hay unos niños ahí en la valla. Sí, que están saludando a... Van todos. Están saludando ahí a Aise, Manu. No, Manu no está, está Aise, Hansel Gretel y Martin. ¡Ay, Martín! ¡Qué confía en ti! Ya, salúdale, para que no eres aquí. ¡Hola! ¿Sabes quién soy o no? ¡No! ¡Ah! Sí, el que trajo a Aise. ¡Ostras! Pues vamos a saludar. ¡Hola! Mirad, este es el... Mirad qué cosas pasan. ¡Qué curioso! El hombre que trajo a Aise y que trajo también a Moni. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. Vamos para allá. Bueno, espera. Pues nada, es que resulta, es verdad, que él es del... Me estaba sonando la voz y resulta que cuando trajimos a Aise, hace cuánto? Cuatro años ya. Cuatro años, sí. Por lo menos. Pues nada, contratamos un servicio, que era un hombre muy responsable, muy profesional, la verdad. Y resulta que está aquí, ha pasado por aquí, paseando y... y nada, qué sorpresa. Y nos ha saludado. Y nos ha saludado. Hola. Nagle. Dile que está haciendo un directo antes. ¿Sí? Sí, era él. Él, ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, guapo? Ha crecido. ¿Cómo lo ves, guapo? Sí. Diles que estoy haciendo un directo. Bueno, corta y luego... Sí. Llega hasta aquí. Claro, como siempre. Claro. Porque la entrada está... La entrada está ahí. De hecho, fue cuando... Cuando Aise llegó, fue rompiendo vallas. Sí. Hasta que llegó ahí y ya se juntó con Martín. Con... Con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, Aisea. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Joder, qué guapo. ¿Estabas haciendo ahí unos... Sí. ¿Para ellos? Bueno, aquí está Manu. ¿No te dices esto? Sí. ¿Y cuántas moscas? Sí. Y mira, él vino con Néstor Roto. No, no sé, Marco. Yo este le traje también. Este es el de Vitoria. No, no. El de Vitoria es Aise. Sí. Luego trajiste a Moni, a la burrita. No. De Cáceres. Y traje otro de un... Yo creo que es este. No, este fuimos nosotros. Sí, cuando... Pues traje otro de... Estaba en otra... Lo habían cogido de un... Estaba allí en un centro. Fui en un centro por él, en Vitoria. Que era que lo tenía el tío atado con unas caras y eso. Pues entonces aquí no lo... Aquí no. Sí, sí, sí. Sí, lo traje aquí, seguro. No, no. Y traje luego a la otra que se habrá muerto, ¿no? Esa no me olvidó. No, no. ¿Qué va? ¿Ah, sí? Mira, seguro que se le ve. A ver. Era muy malocita. Traje una... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que fue el día este que hizo tanto calor. Sí. Ha rejuvenecido. ¿Ah, sí? A ver, que es muy mayor. Moni se llama. Moni. Sí, Moni. Pues ahí está, Moni. No me acuerdo yo cuál es el otro que traje yo. O era uno con una cría. Traje dos. De allí traje dos. ¿A los burritos? ¿Tú trajiste? Son los burros, son los burros. ¿Tú trajiste? Son estos. Sí. ¿A los... A los... La madre, claro, claro. Era lo burro. Y la madre vino embarazada del de aquí. Eso, eso, eso. Venía con el pequeño, que es Hansel, y vino embarazada... Ese, Hansel. Sí, y vino embarazada de Gretel. Claro, que eso lo traje de Vitoria. Sí. Sí, sí, exacto. No, ellos de Álava, y él de Vitoria. De Álava, eso. Sí. Sí, este tuve de una movida allí con el... Sí, sí, tuve que hablar yo con él de ganadería y decirle que si no salía, que se le daba gorda. Ahí sí, sí, al final dijo que sí. Qué bonito lo tenéis, ¿eh? Sí, estamos ahora haciendo un montón de arreglos. Otro día venimos y hablamos con ellos. Que por ahí no se puede, hijo. No, eso lo tenemos cerrado. La entrada está al otro lado. Y es que fíjate, pues nunca pensé yo que daba aquí. Sí. Ya, yo vivo allí, yo vivo en Villanueva de Perales. Sí, sí. Y nunca me he fijado porque he venido a la comisión y digo, ¿qué coño? Y digo, hostia, pero si esto es esto. Sí. Vendrá por ahí abajo y se sube por aquí. Sí. ¡Jopito! Otro día venís. Otro día venís y ahora ya es que no estoy currando con este. Ya estoy ahora... lo dejé. Ah, esta es otra cosa ya. Sí, me monté, me puse un poco por mi cuenta de... Me monté un tema de mantenimiento de piscinas y comunidades. Ah. Tienes rojo de cada color. Sí, ahí sí, sí, es. Sí. Cuida, cuida, que se va a tumbar. Vale. Ahora es un bañito. ¡Guau! Se bañan, hijo. Bueno, pues nos vamos para abajo. Muy bien. Vale, vale. Y yo es que estoy grabando un vídeo en directo, entonces no puedo parar de grabar. Ah, no te preocupes. Entonces te lo has fastidiado. No, que va. Es bastante curioso. Bastante curioso. O sea que... Claro, digo... Cuando te he oído de lejos, cuando dices, no sabes quién soy, digo, hostia, cómo me suena la voz. Y luego dices, y digo, ya, en cuanto me ha dicho eso, digo, vale, ya. Sí, me acuerdo ya, completamente. Sí, ese es el pequeñito, el cuchillo. ¿Y venía embarazada de él? Él, Rita, no había... venía embarazada de él, pero de muy poquito. Sí. Y ese es el otro. Y la madre la tenemos abajo con la otra burrita, con la que pasas que estás mueriendo. Sí. Sí, pues esa, fíjate, pues ya tiene que... es que es una barbaridad de años. Sí. Una pasada, una pasada. Sí, tendrá, pues... Bueno, no te importa que te saque, ¿no? Es que se haya la voz. Vivo, tenía muchísimos problemas de artrosis y tal. Sí, sí, me acuerdo yo que no podía ir los cascos y... Y con los buenos cuidados y sobre todo cuando se hizo amigo de la otra, pues la otra, claro, la intentas seguir y ahora ya prácticamente ni se tumba ni nada. Vamos, que corre. Si venía la misma edad, ¿te acuerdas que no bajé? Sí. Yo venía... No podía... Esa tendrá 26, Moni, ¿no? Tendrá... No se sabe. No tenía ni chill ni nada. Yo creo que a mí me dijeron menos edad de la que tenía. No, sí, yo cuando la trajimos allá. Aparte de que se trata que ha estado cargando ese animal... Sí. ...han tenido de... Sí. Mira la cabra ahí, son chulas. Pues mira cómo ha cambiado, ¿eh? Lo precioso, ¿eh? Con lo asustado que llegó. Que no la lío. Claro, pero es que cogió, metió malo, partió las vallas y la... Me cogió cargando. Sí, sí. Yo dije que si esto se marcha, a esto se... A ver, de venir y estar a tal animal y todo. Sí, yo digo, claro. Lleva un momento que dije, claro, porque es que si se pone... Hablamos de AIS, es que AIS cuando llegó empezó a correr, a correr y a tirar todas las vallas. Y si quieres, esta valleta me la tira. Yo la casualidad de que encontró a Martín y ya se hermanaron ahí en un momento. Fue un momento fugaz. Fum. Lleva todo por delante. Sí. Y este vino, este es Manu. El tío se está. Vino con... Tiene esto roto. O sea, tenía una fractura así. ¿El hemoplato? No, no, el hueso aquí. ¿Ah, sí? Sí, así. Con tres meses. Y estuvo, de hecho, dos meses en rehabilitación y todo. Y en... Porque entre que lo operaban que no en la UAC, al final no lo operaron. Claro. Y con rehabilitación y todo y... Perfecto. De hecho, el veterinario que lo llevaba lleva su caso cuando hace conferencias. Ah, sí. Y cosas lleva su caso. Hombre, ahí hay algunos avances ahí. Sí. ¿Ves? Tú eres una yegua que se jatera con células madre. Sí, sí, sí. O sea, se partió la cadera y le hicieron un traje increíble, ¿eh? Sí, ahora la veterinaria y todo. ¿Viene la chica que os mandé yo o no? ¿Llegó a venir alguna vez? Sí, sí que vino, pero al final viene otra. Que también, que se conocen. ¿Quién? Bea, Beatriz Fuentes. Sí, ella además mola porque... Además, siempre se han puesto las pilas con ovejas y cabras y todo y es una máquina. Sí, no, cada uno. Luego, cada veterinaria también tiene sus especialidades. Sí. Yo conozco gente que en caballos en la leche... ¡El perrito! Los animales pues no... Ahora, chicos, este es el de la lotería casi. La lotería le tocó cuando la encontramos, sí. Nos ha fastidiado. Porque estaba ahí llena de sangre y garrapatas y todo con heridas y la encontramos de casualidad. Se ha puesto grecioso, macho. Sí. Era un potrillo también cuando lo traje. Sí, que tenía un año y poco. Claro, que tiene tres ahora, tendrá tres. No, ya cinco. ¿Cuántos años hace yo no me acuerdo? Yo creo que hace cuatro ya, ¿eh? ¿Que lo traje, sí? Sí, porque nosotros hacemos seis aquí y llevamos dos años. Bueno, ¿veis cómo se quiere? ¿Te acuerdas o no, chico? ¿La querías? Sí, sí que se acuerda, sí. Y allí no subí yo, también tuve que para subirlo, me parece a mí, porque el otro no no me ayudaba, niña. Ya. No, el otro estaba muy enfadado. Sí. No, el otro... Menuda, menuda fuerte. Me pregunta mejor. Sí. Está muy bonito. Esta es potrillo, ¿no? Esta que tiene tres años, dos y pico, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, por ahí. ¿Esta abajo puede? Sí. Bueno, me alegro de veros. Igualmente. A ver si un día nos vemos con más tiempo. Perfecto. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Pues... Pues nada, qué casualidad. Justo además es que él trajo a Aise y Aise vino estando un poco alocado. Primero no lo querían dejar salir de allí, se lo querían dar a un ganadero para que lo llevara al matadero y sacar pasta. Están empeñados en que no se lo querían dar, pues a defensores de los animales, ¿no? Porque hay muy mala gente por el mundo. Entonces llegó este hombre aquí, tuvo una bronca, tuvo una bronca con el tío, porque claro, nosotros le mandamos a por Aise, a por el potro. A un montón de kilómetros. Y el hombre, pues, también implicado, ¿no? Diciendo, yo me llevo, yo me llevo por el potro, yo me llevo el potro. Por mis narices. Y ya llamó Edu, nos enfadamos un poco, ya lo subieron al camión, se vino para acá. Y claro, Aise era un... Era... Los tienen, sabéis, en el norte, que los tienen para carne. Los tienen prácticamente sin cuidados en el campo. Entonces, no están acostumbrados. Ni a lo que es una valla, ni a lo que es una cabezada, ni menos... Pues no están acostumbrados a nada. Y cuando vino aquí, se asustó tanto que empezó a romper vallas. Y pensábamos que se escapaba del santuario Aise. Sí, sí. Ah, porque es que iba... Ha cambiado muchísimo, porque no le gustaba ni el contacto con la gente, porque lo único que le habían dado en su vida eran palos. Sí. Sí. Ay, Snagel, como... Él también es, Snagel también, ¿no? Sí, espera. Me hagas un beso... ¡Ah, sí! Qué pesado, te están haciendo una casita. Ven aquí, ven aquí. Sí, 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 sí. A rascarse, a rascarse. Sí, sí, por supuesto. ¿Tú también, como Galicia? No, Galicia yo creo que se va a parecer... Me recuerda un poco a aire y lluvia. No sé por qué, en la carita y eso. Bueno. Ella es... A ver, que me da el sol... Aire, Albertito. Tú y Jan. ¿Vamos? Bueno, disculpad esta interrupción, que ha sido un poco rara para vosotros. Cosas del directo. Cosas del directo. Y cuando nos saludan, pues eso. Y nada, ¿veis? Se va avanzando, oye, se va avanzando la casita. Hay una diferencia que está... Esa tiene una parte, esa pared va la mitad cerrada y esta va todo lateral abierto. ¿Verdad? Sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, porque esa es más para los caballos y los burros. Sí. Y esa para cabritas. Entonces, como las cabritas, pues son pequeñas para que les proteja un poco más del aire, la lluvia y... Claro. ¿Vas por allá o bien? No, yo me voy a quedar aquí. Que tengo que... Bueno, vamos a grabar un poco a rodar y... Sí. ¿Queremos que terminas de montar aquí? Sí, será lo mejor. ¿Eh? Con sus problemas técnicos. Ah, no. Sí, pero vamos haciendo progreso. Sí. La teoría es que estos soportes son un poquito más anchos que la viga que tenemos que poner para que soporte el peso del tejado. Entonces, yo creo que tiene que haber otros como estos, pero más estrechitos que son como aquellos. Sí, pero estos eran para las maderas que eran... Estos para los toros. Para los toros, exacto. Nos ha pasado como otra vez. Hay que buscar los soportes. No, no, yo creo que tienen todas el mismo grosor. Estas más gorditas, mira. Se ve. ¿Qué es más gordito aquí? Ah, vale, sí, ya te entiendo. Sí, sí, vale. Esas tienes que coger entonces... Otra más estrecha. Sí, las que vienen todas juntas. Bueno. Las que vienen en packs de dos, no. Y mira, como podéis ver, que sale el tejado para allá un poquito. Sí, exacto. Pues nada, ya aquí queda poco, queda nada. Sí. Por el tejado nos queda, a ver si... Ahora ponemos la viga. Antes de este fin de semana... La viga en el medio. Sí. Antes de este fin de semana, el viernes va a llover, ponemos el tejado. Sí. La otra igual, la otra que se quede montada. Sí. Y ya puede llover, todo lo que quiera llover. Exacto. Y más. Y más. Para que... Bueno, y tenemos otras también para montar. Sí, para que... Nada. Pues nada, muchas gracias por estar ahí. Estamos muy contentos. Sí, mucho. Ay, mira, llevamos la Yimakami. Oye, ¿ha sido casualidad? Vegan. Pues nada, que estamos muy contentos. Que Animalitos ha cubierto esos Animalitos Felices. Y que podéis, como decimos siempre, que todo esto tiene un coste, que no solo es salvar a los animales, ni comprarle la comida, ni el veterinario, que son muchísimos gastos. Muchos. Son instalaciones, mejorar cosas, ir mejorando siempre para que los animales tengan lo mejor y sean, nosotros podamos hacerle los más felices posible. Y cada vez que vosotros hacéis una donación y nos ayudáis, ¿vale? Estáis haciendo directamente que los animales del santuario puedan estar mejor, que sean más felices y que se puedan ayudar a más animales. Y que podamos ayudar a más. Eso es muy importante. Así que nada, pues... Un placer y... Y nada. Yo ahora los voy a dejar aquí montando y me voy un momentito, que le tengo que dar Viva Galicia, que es uno de los momentos bonitos de mi día. Y luego me voy a currar. Ay, cuantos corazones. Sí, cuantos corazones. No. Ha sido un montón de corazones y no quiero cortar. Pues... Mira, más corazones. Eh, mandad más corazones, que es muy emocionante cuando estés aquí los dos. Muchos me encanta, muchos me encanta. Bueno, vamos a seguir trabajando. Pero mira, mira, más, más. Cómo mola. Muchas gracias. Os queremos. Chao.